Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes y bueno el día de hoy tenemos algunas cosas de qué hablar en cuanto a noticias y bueno lo que vamos a hacer en este video va a ser sencillo vamos a agregar algunas de sus unidades también vamos a revisar lo que son los mejores cinco jugadores de la temporada en arena y vamos a revisar digamos este tema que nos concierne a todos porque son orbes gratis obviamente el tema es precisamente este tema de lo de la tap battle que tuvimos ahí que como que no estaba funcionando bien y los progresos que hacíamos no nos llegaban las recompensas etcétera bueno pues el día de hoy salió en las notificaciones vamos a revisarlo que cuando teníamos la 2.5.0 la versión obviamente no podíamos avanzar pero bueno gracias a eso con la 2.6 bueno todo se puso normal digamos podíamos jugar las tap battles ya normal pero bueno gracias a ese detalle que tuvimos con el juego a todos se nos enviaron lo que son cinco orbes yo ya las recogí por eso ya no las tengo aquí disponibles pero si nos vamos al historial ahí está especial login bonus o sea que bueno ya nos llegó ya nos llegaron esas cinco orbes así que bueno para todos aquellos que no se han metido al juego y que están esperando orbes o algo así bueno ahorita es el momento porque nos están regalando orbes sale bueno eso es por un lado la noticia bueno del día de hoy ya ayer bueno antier perdón revisamos lo que fue precisamente lo que va a venir en las tempest trials plus que bueno eso ya lo vimos si no han checado el vídeo váyanse ahí platicamos un poquito de lo que va de lo que va a haber también pues bueno podemos ver que tenemos vamos a tener ahí disponibles lo que son pues digamos recompensas o misiones de arena que van a ser semanales así que chequenlas también no se les vayan a pasar y bueno antes de empezar con lo de la sección de los top 5 jugadores de temporada vámonos a agregar más de sus unidades el día de hoy voy a agregar otras tres unidades vamos a ver la lista de amistad a ver si podemos si vamos a ver bueno vamos a agregar más gente obviamente que reconozcamos el el nick ok de hecho a nadie reconozco de aquí a ver a tomás morona si él sí lo recuerdo está como morona de hecho en el vídeo anterior él me dijo yo estoy como morona perfecto entonces este bueno coincide no que se llama tomás morona pero bueno en fin de aquí tenemos a su tarja de que bueno tiene su arma de mosk la mosk el far posi que bueno le va a dar más tres de velocidad durante el ya nada más por equiparla y durante el combate le va a subir obviamente la velocidad y el ataque por el número de aliados que estén a dos espacios a la redonda por dos así que bueno va a ser un bonus máximo de más seis en cada estado de velocidad y yo defensa o velocidad perdón así que 14 de poder es un arma legendaria perfecto orden sacrifice va a llevar glimmer se me hace algo muy bueno llevar glimmer atacan speed bond 3 bastante bueno con ese 52 de ataque y 41 de velocidad con desperation 3 con un ataque 2 te falta entrenarla ahí te falta el home attack 3 y bueno sin importar eso nos vamos al sello sacro que bueno le va a dar velocidad más 3 sale te falta entrenarla mi estimado tomás así que bueno échale ganas nada más te falta una habilidad y bueno vamos a ver quién más que obviamente pues reconozcamos no a silvionita le envió un saludo que también ha estado activo muy activo últimamente y a quien le envió un saludo aquí vamos a checar a su soleil su adoradora adorable y bueno es 40 más 1 wow vean esa velocidad ese ataque 63 de ataque bastante bueno con 37 de velocidad me parece perfecto de hecho con grat 3 o sea bastante bien con aeter con budao aparte refinado en hp y ataque con threaten defense 3 para todos aquellos que se queden a la redonda les afectamos la defensa a menos 5 si mal no recuerdo si a dos espacios a la redonda y va a llevar heavy blade 3 para las reactivaciones o sea va a estar llevando lo que es grat y heavy blade me parece buena combinación para usar con aeter ahora bueno él lleva una variante que es de hecho bastante poderosa le da alce 63 de ataque que es bastante bueno aunque bueno yo la verdad es que la prefiero a solas a sol él yo yo la prefiero con obviamente siendo más ataque con su far sweep sword plus obviamente refinado en ataque también yo la prefiero que lleve gale force yo la he visto bastante bien usando gale force igual life and death 3 grad 3 y heavy blade 3 también usándolo usándola así la verdad es que es bastante letal de felicidades a silvionita la verdad bastante buena la soleil me agrada es una muy buena variante y bueno también le voy a enviar un saludo a haruka que es un suscriptor que también por ahí vi que no él no es ese haruka que es otra persona y de hecho lo dijo en los comentarios así que a haruka le envió un saludo aquí con su cliente 40 más 5 con brave bow reposition luna life and death 3 desperation 3 threaten defense 3 y attack más 3 o sea bastante bueno el client vean ese 38 de velocidad con 48 de ataque de hecho se aproxima bastante a lo que es mi bridal cordilia con esos stats nada más que bueno siendo más defensiva ella pero aún así para ser una unidad pues no bueno no puedo decir free to play verdad pero es bastante común digamos en donde no necesitas pues digamos invertir tantos así es como lo quiero decir porque ya tiene el bravo plus integrado la verdad es que está bastante bien me gusta así que bueno felicidades a don haruka porque me acuerdo que era un chico y bueno vamos a agregar una unidad bonus y el día de hoy vamos a tener una unidad bonus vamos a aceptar la amistad de alguien más aparte de los que ya acabamos de aceptar qué bueno este que está en japonés no supongo que no es suscriptor si el bueno ya no reconozco a nadie pero a catarine vamos a agregar a catarine muy bien aquí con su nefeni con slain lance plus smite ok con smite de que es muy poco común ver que una unidad lleve en estos tiempos smite pero supongo que es factible dependiendo del equipo obviamente que lleven tienes mumbo ataque y velocidad 2 ok que es lo por lo que trae por default grat 3 igual te falta entrenarla te falta esto subirlo a 3 y bret of life 1 en el sello sacro o que todavía tienes mucho camino por delante pero bueno pues está está bien la nefeni con 50 de ataque 37 de velocidad digo se defiende bastante bien así 34 de defensa o sea en lo físico se defiende bastante bien es muy buena esta nefeni como unidad pero bueno yo termino siempre pecando y sacrificándola por ese grat 3 ya se lo legué al proyecto casablanca y ya no me acuerdo a quién más también pero hay arroyo obviamente al linaje de elliwood digamos los dos padre e hijo tienen grat 3 gracias a nefeni y bueno con esto voy a dejar la inclusión de personas perdón de suscriptores vámonos a lo que es arena muy bien vámonos a arena vamos a checar precisamente los que los top players obviamente y bueno aquí tenemos el primer lugar mmm ok aquí tenemos un un roi ok un brave lion el de CYL un brave hero perdón todavía no me recupero de de esas casi de esas 6 horas y media que me aventé cuando fue el día del E3 5 horas y media haciendo streaming y una hora después este en la noche haciendo otro streaming pero de smash paso a paso de link por si no lo han visto chequenlo está ahí en el canal y bueno ahora sí empecemos con el top 5 bueno este sería el primer lugar ups ya me spoilers muy bien vámonos al número 5 que va a ser esta Carla que es 40 más 10 de hecho va a llevar va a llevar 55 48 de velocidad ok no está mal la defensa tampoco ya está mal con ese más 10 obviamente 27 de defensa resistencia 23 mmm bastante bien muy bien va a estar llevando su arma legendaria que es la Basel's Blade eso no cambia para aprovechar precisamente el Quick Empulse el Grad 3 el Odd Wave 3 también mmm bastante bien dicho estas habilidades son muy buenas porque es un apoyo en C que en vez de dar soporte al equipo eh le da soporte a la misma unidad y aparte a los adyacentes o sea es muy buena esta habilidad para para atraer en los en los personajes Glass Cannon dependiendo obviamente si quieres que sea en turnos pares o impares o sea eso ya lo tendrías que decidir tú pero llevar Glimmer se me hace lo correcto el Distant Counter también ya teniendo esa defensa y resistencia que ya es promedio no digo que sea alta pero ya no es tan baja se puede defender y bueno Grad 3 para las reactivaciones así que eh mi veredicto es bastante bueno es una unidad obviamente digamos enfocada a lo que es la fase del jugador eh aunque posee una habilidad que obviamente pues le da el privilegio de contraatacar en la fase del enemigo digamos que es como como para asegurar que cubra todos los aspectos del juego aunque yo la especializaría o sea si yo ya me voy a ir con todo así eh no sé ponerle otra habilidad de nada o sea no quiero decir furia 3 no quiero decir life and death o sea eh attack and defense bond podría ser o sea no lo sé brazen defense and resistance o attack o brazen attack and speed o sea no lo sé pero esas son opciones para mí pero bueno en fin yo la haría especialista pero por algo gravestein está en el en el quinto lugar así que no le puedo discutir yabung nuevamente está aquí entre los top de fire emblem heroes el mes pasado él estaba aquí y vuelve a estar así que bueno él es 40 más 10 con su carla también a ver a ver a ver si eso no 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 si es otra carla si 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 la de yabung y bueno él bueno en este momento no trae sello sacro con su carla pero trae una la trae la basal's blade trae rally speed and resistance que es siempre bueno para aumentar los puntos de obviamente los puntos de los que te da arena que puedes llegar a ganar así que está bastante bien yo digamos apoyo ese ese rally speed and resistance también va a llevar a ether lleva su distant counter también lleva chill speed 3 ok que que va a ser este este chill speed obviamente va a bajar la velocidad en menos 7 a los enemigos del equipo contrario que tengan al enemigo del equipo contrario que tenga la velocidad más alta de todo el equipo bastante bien yabung llevas obviamente un equipo de tácticas eso se me hace correcto bastante bien de hecho para obviamente subir en los puntos siempre en arena yo también recomiendo llevar un equipo de tácticas se me hace importante hacerlo así que bueno eso es por este mes por yabung que bueno felicidades muy bien vámonos al tercer lugar que va a ser una Aira de un usuario que bueno no voy a poder leer su nombre pero es 40 más 10 51 de ataque tiene 50 de velocidad o sea siempre Aira va a estar bastante impresionante en esos stats ofensivos este 50 de HP la verdad es que y sin llevar un sello que lo apoye la verdad es que bastante bien también obviamente el Slaying Edge va a aportar 5 puntos al HP pero aún así sin llevar otra ayuda 50 de HP y 35 de defensa la verdad es que la vuelve algo muy peligroso con su Regnal Astra aparte y Distant Counter con Rat 3 combinados o sea es una unidad bastante peligrosa va a llevar un sello sacro que va a apoyar esa velocidad que bueno era de 47 ahora la sube a 50 pero es de 35 de defensa con Distant Counter y Regnal Astra y no hombre calidad va a llevar Drive Speed 2 como apoyo en C así que la verdad es que esta Aira no está nada mal va a llevar ahí su Water Blessing dependiendo del aliado de temporada que sea legendario obviamente pues va a ser el apoyo pero bueno en este caso estoy suponiendo que si lleva a lo mejor una Fjorm o algo así bueno pues va a ser ahí el HP y la velocidad pero bueno en fin son detalles también vamos a tener como segundo lugar a Tlocal que le envío un saludo que tiene aquí a su Morgan su Male Morgan que es 40 más 10 y bueno vean ese ese ataque yo en alguna oportunidad pude probar un Morgan así de hecho creo que el mes pasado hablamos de un Morgan similar que lleva 51 de ataque 41 de velocidad o sea esa defensa y resistencia no está nada mal para ir en un equipo de tácticas se soluciona bastante bien llevar Close Counter se me hace lo correcto en él yo también hubiera querido hacerlo así pero encontré digamos un recipiente más adecuado yo para mí para mí y el equipo que le estoy planteando obviamente ok eso lo vamos a discutir al final del video sale 51 de ataque y velocidad 41 lleva Grimastroth Reposition Sol ok nuevamente yo creo de ser el mismo Morgan del mes pasado porque perdón de la temporada pasada porque llevaba Sol me acuerdo Chill Rest ok me parece bien Rest Tactic equipo de tácticas y Close Defense 3 como sello sacro bastante bueno el Morgan me agrada te felicito mi estimado Tilocal la verdad es que bastante bien y bueno por último en primer lugar vamos a estar llevando un Brave Lion Roy que va a ser el que ya vimos que es 40 más 10 con su Blazing Durandal Reposition Gale Force Sparrow 2 Desperation 3 eso digamos que lo trae ya por default solamente cambiaría creo el Attack Tactic 3 que bueno es su apoyo en C que por lo que veo estoy viendo también en esta temporada pues ese patrón de ver equipos de tácticas en lo que es arena así que yo también se los recomiendo Attack and Defense más 2 como sello sacro ok si porque va a subir 4 puntos en total no está nada mal y los aprovecha bien Brave Roy así que bueno amigos esto sería todo por el día de hoy nada más como bonus les quiero enseñar el equipo en el que estoy trabajando que bueno como ven el soporte del invocador y bueno yo siempre lo estoy cambiando para experimentar con nuevas unidades este es un proyecto en el que ya había pensado y quería trabajar desde hace tiempo que bueno es un Angry Ninja Saizo que bueno la verdad es que con su daga refinada se vuelve una unidad bastante valiosa si no es contraatacado por unidades mágicas recuerdenlo que unidades que ataquen la resistencia eso no le viene bien a él más sin embargo se puede encargar muy bien de unidades que atacan a la defensa con ese 38 de defensa que ahorita está logrando bueno también gracias al soporte del invocador pues no está nada mal la verdad 34 de velocidad este Saiso es un Saiso neutro así que estaré buscando uno que bueno sea más defensa yo lo voy a buscar más defensa más defensa menos menos HP o resistencia todavía tengo que ver en qué en qué stat voy a afectar aunque el ataque yo la verdad es que no lo estoy usando hasta pudiera ser un Saiso menos ataque estoy usando el Ignis muy ocasionalmente lo estoy usando pero con esa gran defensa no necesito ataque para conectar muy buen daño y bueno que estoy usando close counter obviamente para aprovechar su defensa en contraembates cercanos al igual que su close defense siempre voy a traer a los enemigos melee eso es lo importante y bueno precisamente porque yo soy alguien de a distancia con el close defense y con el close counter lo arreglamos y bueno es una unidad que está pensada para las dos fases fase del jugador y fase del enemigo ahora va a llevar wind sweep para que en la fase del enemigo perdón en la fase del jugador nosotros superando la velocidad del enemigo podamos hacer obviamente un ataque sin contraataques o sea que ataquemos a una espada a una lanza a una hacha a una a una unidad que tenga también arco o dagas si les pegamos no nos puedan contraatacar si tienen obviamente distant counter así que eso es algo bastante útil windsweep 3 así que a mí me latió mucho usarlo savage blow 3 es para hacer daño residual pero podríamos cambiarlo también por esas habilidades nuevas que están saliendo pero bueno mientras estoy cómodo así lo estoy usando este equipo se me hace muy muy bueno lo estoy usando con dos dragones obviamente que son mis tanques entre ellos se dan pues obviamente los buffs de más 6 en defensa y resistencia por ser dragones al igual que la niña grima ya también le di fortified dragons y bueno estoy llevando una unidad que había esperado desde hace mucho tiempo también que es la bridaline les voy a mostrar la build rápidamente es de hecho muy budget o sea no estoy gastando demasiado en ella y aún así es muy buena solo me falta refinar su arma que es el candlelight a mi me salió esta bridaline me salió más ataque menos menos ya no me acuerdo menos defensa más ataque menos defensa así que lleva candlelight que va a ser candlelight bueno inflinge en el objetivo y a los enemigos que estén a dos espacios a la redonda de ese objetivo les pone un les inflinge un debuff de contraataque esto no es un debuff numérico de stat no aquí es un debuff de contraataque o sea no van a poder contraatacar ni la unidad a la que le pegué ni a los que están a dos espacios a la redonda van a poder contraatacar los ataques de todas mis unidades en ese turno que yo obviamente que es mi fase del jugador eso está bastante bueno aunque también va a estar llevando el dazzling staff obviamente este stat que hace candlelight obviamente no es instantáneo primero tengo que pegar obviamente me contraatacan y después de eso inflinge el debuff de contraataque pero para eso se arregla con una de las habilidades que trae por default esta bridaline que es dazzling staff pega pero con dazzling staff permite que el objetivo obviamente que el enemigo no nos contraataque entonces no nos contraatacan en ese momento y no nos y no vuelven a contratar a contraatacar perdón a nuestros aliados en ese turno si nosotros logramos hacerlo obviamente bien en cuanto a espacio así que está bastante buena la la bridaline quiero refinarle su candlelight obviamente para que se vuelva un arma que pegue como debe de ser como si tuviera el grateful staff así que esa va a ser la refinería que le voy a poner todavía no no está al 100% su potencial pero me agrada bastante en este momento ya la estoy usando porque me agrada bastante con lo que hace va a estar llevando sweet bone eso no se lo he cambiado de hecho pienso ponerle bueno jugar entre el buff de ataque entre el buff incluso puede ser buffs defensivos también pero más bien yo lo que quiero poner es miracle miracle y después ponerle el sello sacro de live to serve 3 o sea porque ella va a seguir rehabilitando con miracle y aparte con live to serve 3 ella va a poder hacer de todo va a poder curar a los aliados va a poder curarse va a poder no recibir ataques y aparte hacer daño como debe de ser como un arma normal y aparte va a poder hacer daño residual porque va a llevar savage blow 3 y aparte va a infligir el debuff de counter o sea va a hacer muchísimas cosas esta bridaline me encanta como unidades bastante buena la verdad es que el legar su arma o legar nada más el dazzling staff para mi no vale la pena incluso si fuera menos ataque esta bridaline conviene quedársela por la combinación de candlelight y dazzling staff la verdad vale bastante la pena y ahorita que va a salir el sello sacro de live to serve va a poder hacer de todo y con miracle aparte como como especial imagínense o sea cuando va a morir no se si me doy a entender o sea me pueden dejar en uno de hp con un golpe que ya tengo dos de hp me pegan me dejan en uno de hp o sea porque eso es lo que hace miracle obviamente con la reactivación lista y luego curo a alguien que curo completamente y me curo yo a mi mismo y ya estoy listo para que otra vez llegue a la reactivación y me pueda quedar con uno de hp o sea son digamos estrategias que tengo yo en la mente teóricas que bueno a mi se me hace muy buena bridaline y bueno eso es como que algo bonus del vídeo que quería revisar con ustedes ya que bueno no he hecho ya construcción de personajes no he hecho muchas cosas en heroes la verdad es que no me ha dado tiempo pero bueno aquí retomándolo ya y bueno nos vemos en el siguiente vídeo de fire emblem heroes que estén muy bien denle like al vídeo si les gustó el formato si les sigue gustando el formato suscríbanse si no están todavía y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de directos de nuevos vídeos etcétera sale cuídense mucho y hasta la próxima saludos chau 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 Gracias por ver el video.